Causal peligro de muerte de la mujer embarazada. En votación particular. Por la afirmativa 67 votos, 43 en contra. Aprobado. Causal número 2. Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal. Por la afirmativa 62 votos, 46 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. En votación la causal número 3. Embarazo producto de una violación. Por la afirmativa 59 votos, 47 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal. En votación. Por la afirmativa 63 votos, 42 en contra, 3 abstenciones. Lo declaro aprobado y despachado el proyecto. Estamos frente a un día, por supuesto, histórico para nuestro país. Han sido muchos los intentos, fueron muchos los intentos de aprobar un proyecto como este en años anteriores y nunca se tuvo la voluntad política de hacerlo. Hoy vemos aunada una voluntad política de entregarle a las mujeres chilenas la posibilidad de poder tomar decisiones sin ser juzgadas como criminales, como delincuentes, como lo hacían hace algunos años atrás. Esperamos que esta aprobación, que ha sido histórica de las tres causales, ya que se tenía temor de que alguna de las causales se cayera. Sin embargo, el proyecto sale aprobado con tres causales. Lo que se rechazó, yo quiero decir que son cosas menores que se pueden reponer en el Senado y esperamos que así sea. Yo quiero saludar la actitud de los parlamentarios de la democracia cristiana que mantuvieron una posición consecuente, valiente por lo demás, porque trataron de cuestionarlos, trataron de criticarlos en su posición y las declaraciones y las opiniones como la del diputado Sergio Espejo, como las del diputado Chahín, fueron tremendamente significativas para este debate. Yo las quiero saludar, las quiero destacar, porque creo que habla de hombres valientes que se han comprometido con la posibilidad de que las mujeres tomemos decisiones y no de influir de las maneras en que lo han tratado de hacer algunos. No es fácil hablar sin emocionarme, sobre todo yo, que llevo 30 años trabajando con estas mujeres, con las más pobres, y creemos que hoy día, efectivamente, se ha producido una reivindicación transversal frente a la equidad de bolsillos. Hoy día, no solo las mujeres que tienen plata van a poder tener seguridad sanitaria en esta maniobra. Le agradezco a los diputados, le agradezco a la Cámara, le agradezco a todas las bancadas, a la nueva mayoría y de los independientes, que efectivamente cumplieron con su compromiso de campaña. Por las mujeres de Chile, gracias a esta Cámara, gracias a quienes van a poder hacer que las mujeres, tanto de Yuppé Huebajo, como las de las Condes, tengan los mismos derechos frente a la seguridad sanitaria. Gracias. 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 Gracias.